natural en ese peso, Diepa Pela, pero no la ha hecho tanto, tanta media al Nene Sánchez en el rostro. En el rostro, Nene Sánchez ha aguantado vueltas fuertes de Diepa. Solo a la resta que le ha metido en la round 3. Desgraciadamente para él, cuando lo ha tenido lastimado, ha sonado la campana. Sí, mucho menos machucado el Nene Sánchez que Diepa. Aunque está, luce cansado ahora. Bueno, con este ritmo de pelea, cualquier violento ritmo violento, el Nene ha mantenido esa presión durante estos nueve asaltos. Pero el ritmo que lleva no está tan cansado como yo pensaba. Yo creo que la condición física va a ser determinante. Va a ser determinante para los dos. Y me luce que Diepa hizo la asignación y su trabajo. Se preparó, se notaba cortado. Y es un profesional y esto ha sido dentro de los cuatro visiones. Ahí es un poco el boceo y ahí está viendo que Nene tiene problemas que en ese. ¿Ves? Ahí está activando. Vamos, vamos. Todas ocasiones se han salido por la esquina, por el de igual forma. Y eso debió haberlo hecho temprano. Yo lo dije yo. Temprano, porque recibió los mejores golpes en las esquinas y sobre las obras. ¿Para qué ven pelea si no van a usar esa técnica? Sí, la pelea va a estar buena, pero sabían que se había hablado mucho. Y se pensaba que la duría iba a ser más que la que iba a pasar dentro del ring. Pero realmente se ha quedado corto de lo que está ocurriendo dentro del cuadro. ¿Quieren qué round vamos en el 10? ¿Ustedes creen que esto no se puede acabar en la 10? Yo creo que esto se va a los 12 y la decisión se la lleva. Ya tres round nos quedan. Vamos escuchando ahí. Las inscripciones de Cano Matos. Tres round nos quedan. Tres round nos quedan, caballo. Gracias, gente.